Simplemente pégalos, pégalos, y en la... Si quieres puedes hablar, porque lo mejor lo puedes poner acá. Son 13 horas más. Estas salas enormes. 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 10 dólares y 100 euros. El aeropuerto es inmenso. 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 ¡Suscríbete! No, Oman, y es la llave esa, no sé qué. Ah no, ese que está ya negro, es el Royal Air Maroc, de Marruecos. No sé qué será, se la voy a recorrer. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 que está lleno El Trabajo Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias. 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 Gracias, señoras y señores. Bueno, en 13 horas debemos actualizar en Tokio, Canadá. Ok, nos vemos en 13 horas.